Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y hoy estamos en el mapa de banco De banco, parezco, yo que se, no se lo he dicho, estamos en el mapa de banco, estamos con Orich Y nada, vamos a ver que tal, ya sabes que bueno, yo ultimamente con Orich es de los personajes que mas me divierto por así decirlo Jugar en RSI, la verdad es que desde que cambiaron esta MP5 con la cámara, una estupidez, ya te digo, una empuñadura simplemente La verdad es que me mola bastante más el personaje y como digo, es muy divertido y a mi pues, yo que se, sabes, me divierto muchísimo jugar con el, no? Pero bueno, lo he dicho, estamos en el mapa de banco, estamos abajo en taquilla, modo de bomba Y vamos a ver que podemos hacer, lo he dicho, con Orich, a darle cañalesco, vea va Chavales, quiero llegar a 45, 45, me digo yo, madre mía que me flipo chavales, por dios que me flipo Chavales, quiero llegar, eso si A ver, eso es, madre mía que he abierto directo, fíjate, he abierto directo sin querer Soy, eh, la mejor persona del mundo, la verdad Lo he dicho, quiero llegar chavales a 40.000 suscriptores Así que dale ahí al botón de suscribirse chavales que es totalmente gratis Que la verdad es que se vienen cositas bastante guapas, sorteitos buenos Y nada, vamos a ver que tal, le he hecho, vea va Vamos a ver, se me ha bajado el tema del FOB, puede ser Es, eh, veo como el juego muy, es que eso si, me he bajado un Ah no, lo tengo bien, vale, lo tengo bien Es que me he bajado el tema, he puesto 3-2, vale El tema de la resolución y tal, la he bajado Antes la tenía en 5 tercios, ahora estamos con 4-3 Con 4-3, con 3-2 Buena, nice, pues muy bien, muy bien Bien jugado, me gusta, bien jugado, nice, nice, va Bien, buena partida, buena partida Buena partida, buena Rol, nada, bien te digo Lo he dicho, quiero llegar a 40.000 suscriptores Así que chavales, dale ahí al botón de suscribirse Que es totalmente gratis Y como digo, me ayudáis un montón, ¿no? Así que, lo he dicho Vamos arriba, sala ejecutiva, nice Voy a hacer un pequeño corte Y ahora volvemos, ¿vale? Que quiero regresar por eso Que inicia directo si queréis Y no quiero que se quede eso ahí Vale chavales, pues ya estaría por aquí Fíjate como 6 de rápidos, eh Literalmente que lo ha visto ya Y el directo que he hecho, nada, 2 segundos de directo Y lo he parado Pues he hecho, lo han visto como 30 personas, tío Es impresionante, chavales Como os quiero, eh, como os quiero Es una locura como estéis atentos al canal Al timar ahí la campanita Para que os llegue la notificación siempre ahí Dándole caña, let's go Y nada, vamos a ver, ¿qué tal de momento? Primera ronda bastante facilita Bastante rápida, también te digo Así que nada, vamos a ver, ¿qué tal? Hemos reforzado aquí la típica Vamos a abrir también la hatch esta Y nos tiramos por ella Y bastante nice No hay nadie en punto Me gusta, yojo Vámonos para arriba de punto Vámonos para punto Porque literalmente Si no hay nadie se complica, ¿sabes? Se puede complicar bastante, brosón Estoy muerto Uf, vale Bueno Era ese, ¿no? No, no Queda otro más Vale Tengo al Zermatt aquí Vamos Nice Buenas ronditas, ¿eh? Qué partida más rápida Me gusta Nice Literalmente que estamos ganando bastante fresco Mi pana Estamos ganando bastante bien La verdad Sin ningún tipo de preocupación Así que está bastante nice Volvemos a coger a Orich ¿Por qué no? Y nada Vamos a ver qué podemos hacer Lo dicho Seguimos con Orich Que como iba diciendo antes Me parece un personaje Que como digo Pues a mí personalmente Me divierte muchísimo Es un personaje que Desde que cambiaron la MP5 Por esa empuñadora angular Que tenía antes La típica empuñadora vertical Y tal Pues cuando la pusieron angular La MP5 con empuñadora angular La verdad es que me moló mucho Es un cambio de arma Bastante importante Me gusta, sinceramente Y la verdad es que está Muy pero que muy top ¿No? Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Lo dicho Ahora mismo Orich Es dos personajes Que literalmente Más de me divierte Y sí que es cierto Que a lo mejor No lo cojo tanto o tal Pero sí que es cierto Que cuando Cuando Lo utilizo La verdad es que me lo paso Muy pero que muy bien Y qué Y qué Decimos de las troleadas Que se puede hacer Con este personaje ¿No? La verdad es que eso Es lo más divertido Por así decirlo ¿No? Así que nada Vamos a hacer Bueno me molaría Hacer Spampeak A lo mejor hacemos Spampeak ¿Eh chavales? A lo mejor hacemos Spampeak Nos la jugamos Si nos sale bien No sale bien Si nos sale mal Pues nos sale mal Mala suerte Pero a lo mejor Hacemos Spampeak ¿Eh? A lo mejor Hacemos Spampeak Que como digo Hay dos maneras Puede salir bien O puede salir mal Pero siempre Nosotros A nosotros Siempre nos va a salir bien Ya os digo Con la ¿Cómo dirás esta palabra? Con la Con la confianza Por así decirlo Por los aires ¿Vale? Buah Se ha pasado uno al camión Bro Fuck No le he pillado las balas Le he pillado Bastantes balas Se las he enchufado al Se las he enchufado al Bueno Al puto este ¿Sabes? Que descontrol de partida Bro La ha amado ¿Qué tenemos? ¿Gente arriba? No, no Vale Tenemos aquí a la noma A ver si se la enchufamos Aunque a lo mejor Dispara asirlando Ni me mata También te digo También puede pasar Vale Tiene una Illana Illana arriba Bien Nosotros vamos a seguir Aguantando este pixel Parece ser que se van Para arriba Si Se han subido Todos para arriba Bala Buena Solo está vivo Uno de los atacantes Vamos Nice Que buena Tío Mira que partida Tan rápida Aquí con Ori De chill Hablando con los panas Y la verdad Es que pues eso Pues bastante facilita La partida También te digo Joder Tío Vaya tela Pero bueno Bastante bien Que te diga Por cierto Voy a hacer un vídeo Que sea el próximo Hablando un poquito más Sobre el tema De este personaje Y demás Pero es que sinceramente Ahora voy a empezar A jugar más Con la G36 Cuando cojas Porque sinceramente La R4 Es un arma Que tengo muy quemada Es un arma Que sinceramente Pues ya me aburre Y la verdad Es que le estoy dando Bastante caña A lo que es esta G36 Que si Que a lo mejor Me eres mucho Pablo Y porque no la llevas Con mirilla larga O lo que sea La podría llevar Con mirilla larga Pero ya sabes Que yo suelo jugar Siempre con mirillas cortas De hecho Hay en muy pocos personajes Donde llevo mirilla larga Y la verdad es que Hablando un poquito más Por el tema De por qué No llevo mirilla larga En varias armas Tanto de Nibana Como podría ser As Como podría ser Pues yo ese Encapitao Y llevo Holográfica Realmente Y es por el simple hecho Y que como digo Me siento muchísimo más seguro Con una holográfica Que con una ACOG Vale Más que nada Porque Sobre todo Para las medianas Cercas distancias Yo creo que la ACOG No es su punto fuerte Por así decirlo Y yo creo que Sinceramente Por eso es lo que no me gusta Lo que no me gusta De la mira Que acerca distancia A mediana distancia Deja un poquito Que desear Pero bueno Eso Cada persona Es un mundo Cada persona Tiene gustos distintos Ya sabéis Y eso Simplemente Pues eso Pero La verdad Es que yo Sinceramente Estoy súper cómodo Con la Olo Llevo bastante tiempo Ya jugando con la Olo Juego muy poquitas armas Con brilla ACOG Pero bueno Ya os digo De que Vendrá 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 La La ACOG También os digo Vale No hacen spawn pick Por aquí abajo Tampoco Bien Me gusta Por aquí Tampoco Bien Me gusta Rompemos cámara Se me queda Enganchada La alfombrilla En En el brazo Nice Vamos a ver Que tal Vale Que hay gente En servers Vale Pues vamos a ir Para servers De una Yo creo De hecho Vamos a romper Rápido Vamos a Brenar un poquito Vamos a abrir Esa hatch Para distraer un poco Y vamos a Rusearnos Lo que son Las escaleras Tenemos aquí A este moce Que a ver Si viene Vale La abrimos La hatch Para que Este pavo Buena Eso es Bala Bala Bien jugado Vale De tal forma Vamos Nos lo llevamos Partida Bastante rápida Sinceramente Y bueno Bastante Nice Así que lo dicho Chavales Dejad un like Una suscripción Gracias por tanto apoyo Y nada Que queréis que os diga Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós